Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy tenemos un vídeo importantísimo donde vamos a hablar de varios temas de candente actualidad. Vamos a hablar sobre la compra de Activision Blizzard. Ya llevaba un tiempo sin tratar este tema, pero tenemos algunas novedades y es que todo este proceso ya está llegando al final. Sabéis que solamente queda la CMA y en el momento en el que la CMA de la luz verde, no hay que olvidar que hace algunos meses bloqueó el acuerdo, pero ahora lo están revisando junto a Microsoft, una vez la CMA de la luz verde ya Microsoft en teoría podría comprar Activision Blizzard y no habría más problema que ese. Vamos a ver novedades sobre el caso en Reino Unido, sobre la CMA, sobre el CAD, cuáles son las próximas fechas, qué podemos esperar, esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Pero además vamos a hablar de Xbox Game Pass Ultimate. Vamos a hablar también de las ediciones en formato físico y por qué algunas llegan a Xbox y otras no llegan a Xbox. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues lo vamos a tratar en este vídeo, además de ver algún que otro comentario bastante gracioso barra lamentable según lo entendamos nosotros. Una vez dicho todo esto, yo te voy a invitar a que dejes un fuerte like en este vídeo, a que te suscribas porque tienes toda la información del mundo de los videojuegos en este canal y sin más dilación, ya no me enrollo más. ¡Comenzamos! Bueno amigos, vamos a empezar con un bombazo que hemos tenido en las últimas horas y que no lo he comentado en la intro porque soy así de inteligente, pero lo he compartido en Twitter. Si no me sigues en Twitter, ya estás tardando, ya lo sabes, Skyhammer Games, y ahí tienes toda la actualidad. Esto lo publiqué yo minutos más tarde o minutos después de que se filtrara. Nuevos rumores apuntan a un remake de The Elder Scrolls IV Oblivion. Virtuos Games estaría detrás del desarrollo. El estudio está trabajando en cinco proyectos distintos y uno de ellos sería este remake bajo el nombre en clave Altar. Debería revelarse en 2024 y podría ver la luz en 2025. He estado investigando más y parece ser que hay dudas sobre si sería un remake o un remaster. No está la cosa totalmente clara. Parece ser que esto parte de uno de los desarrolladores de dentro de Virtuos Studios, que como fuente anónima no han podido dar su nombre, obviamente, pero él dice que trabaja dentro. Parece ser que tuvo algo también que ver con la filtración del Metal Gear Solid Delta. Ya sabéis, este es el remake de Metal Gear Solid 3 y habría que ver si esto termina siendo, para empezar, si termina siendo real o no. Y por otro lado, si es un remake o un remaster, ya sabéis que hay momentos en los que, o hay juegos en los que la diferencia entre remake y remaster quizá pueda llevar a confusión. Como, por ejemplo, en el caso del The Last of Us Parte 1, que es un remake. Lo dijo PlayStation, lo dijo Naughty Dog, pero realmente no implica nada nuevo, más allá de cambios físicos, estéticos, de texturas, expresiones faciales y demás. Gráficamente pinta impresionante, seguramente uno de los mejores juegos que podemos ver a día de hoy en PlayStation 5, pero realmente a nivel jugable no aporta prácticamente nada. Se supone que los enemigos tienen algo más de inteligencia artificial, pero no hay mecánicas nuevas. Entonces, habría que ver si estaríamos ante un remake que lo haga todo desde cero, un remake tipo The Last of Us, si estaríamos quizá un remaster que simplemente mejore gráficamente el juego. Vamos a ver, os mantendré informados. Debo decir que este Oblivion fue uno de los primeros juegos que, bueno, no sé si de los primeros, pero yo recuerdo al poco de comprar la PlayStation 3, mi hermano y yo jugamos muchísimo a este juego en su momento. Vamos a continuar y vamos a tratar el tema de las ediciones físicas. Aquí un compañero de plataforma dice, Ricardo Alba, dice, ¿qué pasa con Xbox? ¿Dónde están las ediciones físicas? Menciona a Phil Spencer y le dice, ¿más ediciones físicas en Xbox? Por favor. Menciona a varios compañeros, como puede ser, puedo ser yo, como puede ser Generación Xbox, Xbox México, etcétera, ¿no? También menciona Xbox Studio, menciona Álvaro Éxtasis, un abrazo para ellos y yo lo he explicado muchas veces en el canal, también he intentado explicarlo aquí en este tuit y es que no depende de Phil Spencer. Aquí tenemos Tunic, vemos que Tunic se ha lanzado en formato físico para PlayStation 4 y para Switch. Pero la realidad es que esto no depende de Xbox. Phil Spencer no tiene absolutamente nada que hacer, no tiene nada que ver con esto. Hay una editora que es la que se encarga de comercializar el juego y es la que decide si saca el juego en formato físico o no. Hace poco traje a este canal el caso de Unmetal, tal. Un juego que es una parodia de Metal Gear, de los primeros Metal Gear, del primero y del segundo y que, bueno, llegaba a España con su edición física de mano de Tesura Games, que son los editores que se encargan de lanzar la edición física y solamente la han lanzado para PlayStation y para Switch, no la han lanzado para Xbox. El juego sí está disponible en formato digital en todos los sistemas, pero la edición física solamente llega o solamente ha llegado de este juego en concreto, que es el último ejemplo que he puesto aquí en el canal. Solamente llega para PlayStation 4 y Nintendo Switch. ¿Por qué no sale para Xbox en formato físico? Pues seguramente porque la editora no estime que le merezca la pena. Siendo sincero, diciendo las cosas como son, la editora hace números y dice de PlayStation voy a vender tanto, de Switch espero vender tanto y de Xbox lo que voy a vender a lo mejor no me merece la pena en cuanto al gasto y al trabajo que supone lanzar una edición física. Esto no significa que no se vendan juegos en Xbox como estamos leyendo día tras día. Lo que significa es que los usuarios de Xbox preferimos en general, habrá alguien que me dirá, no, yo prefiero el formato físico, pero en general preferimos el formato digital muy por encima del formato físico, por ejemplo. Además, hay muchísimas más PlayStations editadas en España, hablo del caso de España, muchísimas más PlayStation 5 compradas en España, muchísimas más Nintendo Switch, por lo tanto, el parque de consolas, los usuarios potenciales a los que va a llegar esa edición física es mayor en España en estas plataformas que en Xbox. Es más, la consola que más se vende en Xbox no es Series X, sino Series S, que no tiene lector de discos. Por lo tanto, los juegos funcionan bien en Xbox, pero sobre todo en formato digital. Así que exigirle a Phil Spencer que traiga más juegos en formato físico realmente no tiene mucho sentido, porque es cada una de las editoras las que decide qué juegos traer en formato físico o no. Es más, hace poco hemos conocido el caso de Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, que es un juego de Yakuza, es un spin-off, entre comillas, digo spin-off porque en realidad está protagonizado por Kiryu Kasama y es el que une Yakuza 6 con Yakuza Like a Dragon, que es el 7, ¿no? Y hace poco hemos conocido que este juego no va a tener edición física, pero no la va a tener en Xbox ni tampoco la va a tener en PlayStation. ¿Quién decide esto? ¿Cómo es posible que un juego como Yakuza tan importante, actualmente conocido, llamado Like a Dragon, ¿cómo es posible? Pues esto lo decide la editora. Seguramente lo haya decidido SEGA. Sabemos que Atlus trabaja de una manera un tanto independiente a la hora de editar juegos de persona, pero este Yakuza, este Like a Dragon Gaiden, es editado por SEGA, así que es SEGA la que decide si poner el dinero en el formato físico o no, si le merece la pena o no. Así que esto realmente no depende de Phil Spencer, no depende de Jim Ryan, depende de cada una de las editoras. Una vez dicho esto, y desde aquí también quiero romper una lanza a favor de editoras como Meridian Games, como Tesura Games, etcétera, que están siempre trayendo muchas ediciones físicas de juegos que no tienen ediciones físicas, si no fuera, porque estas editoras, bueno, pues se arriesgan, porque al final son ellas las que ponen el trabajo, ponen el dinero, hacen la inversión y se la juegan un poquito, ¿vale? Bueno, un poquito o un muchito, ya depende del juego. Así que señores, pasamos al siguiente tema del día. Esto lo quería explicar para que todo el mundo lo tenga claro. Ayer también surgió esta noticia. Las suscripciones de Game Pass Ultimate suponen entre un 70 y un 80% de todos los suscriptores de Xbox. Ayer estaba yo, bueno, ayer, en los últimos días, cuando hemos conocido el cambio de Game Pass Core, bueno, cambio de Gold a Game Pass Core, vi mucha gente quejándose, esto lo vimos hace algunos días, mucha gente quejándose de que el Game Pass normal de consola no trajera también el juego online. Y yo explicaba en este canal que el paso no es de Game Pass Core o lo que viene a ser el Gold a Game Pass. Esto no es lo que busca Microsoft. Lo que Microsoft busca es que todo el mundo acabe en el Game Pass Ultimate. El paso lógico no es pasar del Game Pass Core. A veces tengo que pararme a pensar porque todavía tengo el Gold en la cabeza. La idea no es que tú pases del Game Pass Core al Game Pass normal. La idea es que tú pases del Game Pass Core al Ultimate. Y yo explicaba, cuando hice el vídeo hablando sobre esto, que en realidad no iba a afectar a demasiados usuarios, porque la mayoría de usuarios de Xbox tenemos Game Pass Ultimate. Y esto ha salido, creo que de los juicios, bueno, del proceso regulatorio en la Unión Europea. Aquí tenéis, lo he puesto en Twitter, el documento entero. Son un montón de páginas, no sé si 200 o algo así. Si accedéis al documento, que pinchando aquí os lo descarga directamente el enlace, en la página 163 podéis leer aquí lo siguiente. Las suscripciones de Game Pass Ultimate suponen entre un 70 y un 80% de todos los suscriptores de Xbox. Todos los que pagamos, o de todos los que pagamos suscripciones, entre el 70 y el 80% dependerá, imagino, que dependerá del trimestre concreto que miremos, dependerá del momento del año, dependerá del territorio. A lo mejor en Estados Unidos es un porcentaje, en Europa otro, en Reino Unido otro, en Latinoamérica otro, etcétera, ¿no? En Asia, a saber lo que hay en Asia. Pues ya sabéis que Xbox tiene una situación un poco complicada en Japón, Corea y China y demás, ya lo sabéis. Pero esta es la información que tenemos y yo lo he explicado aquí, lo he explicado muchas veces. Los usuarios de Xbox acaban en el Ultimate, la mayoría, 80%, hasta el 80%. Pues bien, esto lo ha compartido también Vandal, yo lo puse antes, la verdad, lo puse anoche. Esto lo ha puesto Vandal hace un ratito, lo ha puesto hoy, a las 4 de la tarde, yo lo puse en la madrugada. Y dice lo siguiente, Xbox Game Pass, 7 de cada 10 suscriptores tienen Ultimate. El documento público de la Comisión Europea sobre la fusión de Microsoft y Activision Blizzard desvela que los de Xbox dominan más de la mitad del mercado del juego en la nube. Aquí dice 7 de cada 10. En realidad, como he comentado, porque aquí tenéis el propio documento, un extracto, además, destacado en color rosita, es entre 7 y 8. 7 y 8, 70, 80% dependiendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la información que os voy a enseñar una cosa aquí que vais a flipar. Con Game Pass Ultimate, que representa casi el 70, 80% de los actuales, ta, 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 millones de suscriptores de Game Pass, está censurado, no podemos saber cuántos son. La última información oficial que teníamos, que fue con la compra de Activision, cuando anunciaron la compra de Activision, era de 25 millones. En los diversos procesos reguladores se ha filtrado que eran 30, 31, por ahí, no lo sabemos. Yo supongo que cuando se cierre la compra, al 100% darán el número. Darán el número después de que se cierre la compra y después de haber metido, como yo también expliqué aquí, lo dejé claro, los números de Gol, ¿vale? Porque todo el mundo, todos los usuarios de Gol, pasan ahora a ser Game Pass, usuarios de Game Pass Core, por lo tanto, los van a contar también, así que el número va a crecer bastante. Microsoft podría tener un ta, ta, ta que Microsoft discute en sus documentos internos. Aquí habla de los 25 millones, que es lo último que sabemos. Se asegura que Microsoft tiene el 73% del mercado del juego en la nube desde videoconsolas y el 60% del juego en la nube en general. Así que dentro de las consolas, el 73% del juego en la nube tiene lugar en Xbox y el 60% del juego en la nube en general. La cuota del mercado general del juego en la nube de Microsoft y Sony se reducirá gradualmente en los próximos años conforme otros servicios despeguen en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Oye, pues ahora los juegos, por ejemplo los de Activision, pero también muchos de Xbox van a estar disponibles en otros servicios de suscripción, por lo tanto, es posible que esos servicios de suscripción despeguen, crezcan, más gente se suscriba a ellos, seguramente los metan con distintos planes de internet, con las distintas empresas de internet, de telefonía, como te meten a lo mejor tú dices, bueno, pues si pagas el teléfono y el internet por 5 euros más, por 10 euros más, te metemos Netflix. Pues a lo mejor hay empresas en Europa que te digan, mira, pues por 5, 6, 7 euros más al mes te metemos Ubitus o Boosteroid o NVIDIA GeForce Now o lo que sea. Es cuestión de tiempo que esto ocurra y ya hemos visto que una de las cosas que la CMA pretende, en teoría se supone, hacer en Reino Unido es esto, que una empresa de telecomunicaciones se encargue de comercializar el tema del juego en la nube. Pues bien, aquí tenemos la información, pero yo quiero parar un momentito, no lo hago habitualmente, normalmente yo os recomiendo que vengáis a Vandal a ver el verdadero túnel del horror que está en la sección de comentarios. Pues vamos a pasar un momentito, porque aquí hablan de los usuarios de Game Pass, casi todos, o el 70-80% tenemos Ultimate. Pues si bajamos un momentito, venimos a la sección de comentarios y directamente, directamente el segundo, el segundo comentario te dice, Xbox Game Pass 7 de cada suscriptores tienen Game Pass Ultimate. Pero no era que todos usaban el Eurillo Pass y ahora ya, directamente, tercer comentario, ¿y cuántos de esos suscriptores hacen la jugada de pagar un euro y hacerse otra cuenta al mes y volver a lo mismo? Eso no lo dicen. Siempre estamos con esta tontería del Eurillo Pass, que es una promoción, como bien sabéis, cuando te ponen el Game Pass a un euro, esto es una promoción que tiene un horizonte temporal y ya está. Si tú te das de baja en una cuenta, te das de alta en otra, cuenta como un solo usuario, no cuenta como dos, ¿vale? Entonces, esto es lo importante. No cuenta, si tú te haces 10 multicuentas, cuenta como una, porque no vas a estar pagando al mismo tiempo dos, ¿vale? Entonces, esta es la realidad. Pero aquí siguen desprestigiando el servicio por el tema de un euro, que si los usuarios no valen el número, no me creo los números de Microsoft. Como siempre vemos, ingresos, pero no coste, no sabemos los beneficios. Parece ser que aquí hay gente muy preocupada por el resultado financiero de Microsoft. Pero bueno, aquí lo tenemos. Si queréis ver más Tren del Horror, pasaros por la sección de comentarios porque vais a flipar. Y ahora vamos a continuar. No le quiero dedicar mucho tiempo, pero es lo que vemos día tras día. Bueno amigos, y ahora vamos a pasar a la siguiente información que hemos tenido en los últimos momentos. Importante, Microsoft ha enviado un documento a la CMA concretando un importante cambio de circunstancias en la adquisición de Activision. Microsoft argumenta todas las formas en las que la CMA debería tener en cuenta las nuevas pruebas y acuerdos, como el acuerdo con Sony. Esto está muy censurado, pero aquí nos dice, bueno, el 15 de julio Microsoft llegó a un acuerdo con Sony que se asegura que el contenido de Activision permanecerá disponible en Sony después de la compra. El acuerdo con Sony, ta, ta, ta. Vale, entonces aquí nos cuentan, por ejemplo, que este acuerdo es realmente importante en los términos de continuar con la distribución de los juegos de Activision en Sony. Aquí te habla también que, tal y como la CMA sabía, Sony, o como era consciente, Sony era el mayor oponente a la transacción, en la compra, y ha mantenido que Microsoft no era serio a la hora de llegar a un acuerdo con Sony. Aquí te habla del cambio de la teoría del daño, ¿no? En relación a la teoría del daño, una vez hemos visto que ya no hay incentivo para que Microsoft retire los juegos. Microsoft siempre ha mantenido públicamente y privadamente en línea con su estrategia para hacer que más juegos estén disponibles para más jugadores en más plataformas, que no retiraría los juegos de Activision de Sony. El acuerdo de Sony ahora formaliza este compromiso público. Aquí lo tenéis, ¿vale? Este acuerdo es una extensión del acuerdo de publicación de largo plazo, de largo tiempo, entre Microsoft y Sony que cubre tal, 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 ¿no? Aquí viene esto, bueno, redactado, censurado, ¿vale? En español decimos censurado. Entonces, aquí tenemos el documento, que no hay ningún tipo de posibilidad de que Microsoft retire estos juegos porque además está ya firmado. En estas circunstancias, además del daño masivo a la reputación que sufriría Microsoft sin retirar a Call of Duty de PlayStation, Microsoft tiene un grandísimo incentivo económico para no romper el acuerdo con Sony. Si Microsoft lo rompiera, podría sufrir enormes pérdidas. Aquí habla de la escala de la consola. La mayoría de las pérdidas vendrían de una pérdida de ingresos del uso de las consolas de videojuegos. Aquí lo tenemos, ¿no? La rotura, el impacto de esta rotura, rotura del contrato, sería inmenso y no se podría considerar de manera aislada. En fin, aquí lo tenéis. No solamente esto, esto es que está muy censurado y tampoco podemos entrar en detalles porque no lo podemos ver, lamentablemente. Pero vamos a ver ahora las fechas. Las fechas son las siguientes. Actualización de Microsoft y Activision. Próximas fechas clave. Principio de agosto, la CMA podría publicar los detalles sobre la nueva propuesta de Microsoft. Parte de lo que hemos visto corresponde a la nueva propuesta de Microsoft. Oye, hemos llegado a un acuerdo con Sony. Sony era el principal opositor. Ahora el principal opositor está de acuerdo con nosotros con esta compra porque incluso se va a beneficiar después de este acuerdo. No va a sufrir las pérdidas que decían que iban a sufrir porque los juegos de Call of Duty, de Activision, van a seguir distribuyéndose, van a seguir lanzándose en PlayStation. Esto es ahora. Luego, del 7 al 11 de agosto, la CMA podría publicar su posición provisional sobre la nueva propuesta. En la semana del 7 al 11 de agosto, la CMA dará su punto de vista. Oye, Microsoft, ¿nos habéis mostrado estos documentos? ¿Qué ocurre aquí? Nosotros opinamos esto. Vamos a ver qué es lo que opina. Porque aquí hay una cosa muy muy importante. Y es que para que la CMA cambie de posición, como explicaba el juez Marco Smith del CAT, del Tribunal de Apelación, tiene que haber un cambio sustancial. Si no hay un cambio sustancial, no tiene sentido que la CMA opine blanco y luego quiera opinar negro. Tú no puedes bloquear y luego decir, no, déjanos negociar. Vamos a ver, la ley no funciona así. Tiene que haber un cambio sustancial. ¿Cuál es el cambio sustancial que tenemos aquí? Pues el primero de todos es que Sony, como principal opositor al acuerdo, ha accedido a firmar este acuerdo entre Microsoft y Sony para que los juegos de Activision, los juegos de Call of Duty, lleguen a PlayStation. Esto es un cambio radical, un cambio fundamental. Y aparte también habrá que ver el tema de la nube, ¿vale? La semana del 14 al 18 de agosto es el periodo para que las terceras partes puedan manifestarse sobre la vista provisional de la CMA. Una vez la CMA ha dicho lo que opina, oye, mira, ahora sí me parece esto que es viable, ya no me parece que esto vaya a destrozar el mercado, etcétera. Los third parties, las terceras partes, que no es Activision y no es Microsoft y no es la CMA. Sony, por ejemplo, que sería una third party en este caso, una tercera parte, podría decir, oye, mira, pues sí, Sony, Google, yo qué sé, Ubisoft, quien quiera participar ahí. Luego el 29 de agosto es la fecha límite para aceptar las concesiones finales o que la CMA haga una petición final. Antes del 29 de agosto la CMA puede hacer una petición final. Y luego el 29 de agosto también, si la compra no se cierra para el 29 de agosto, a las, bueno, a las 11.59, la indemnización aumenta de 3.000 millones a 3.500. Si para el 15 de septiembre no se cierra, la indemnización aumenta de 3.500 a 4.500 millones. Y el 18 de octubre es el plazo final. Para el 18 de octubre todo debería estar ya finiquitado. El acuerdo de adquisición puede rescindirse si las partes están de acuerdo o si la adquisición no se ha llevado a cabo para las 23.59 hora del Pacífico. Todo esto lo ha publicado IDAS y yo os lo he traído aquí en español para que lo podáis ver sin ningún tipo de problema. Esta información, además, la ha compartido The Verge. ¿Dónde? Vamos a ponerlo en español para que sea, para que lo podáis leer todos. ¿Dónde se pone esto? Ah, bueno, ya está traducido a español, ¿vale? Ok. Microsoft quiere que los reguladores del Reino Unido consideren los acuerdos en la nube. Un acuerdo de Call of Duty con Sony y evidencia del caso de la FTC y mucho más. Es lo que nos están contando aquí, ¿no? Nos están contando aquí es todo lo que yo os he contado hace un ratito, ¿no? Los acuerdos con la nube que van a hacer que el mercado se fragmente más, que no haya una posición dominante por parte de Microsoft, ya que cualquiera, entre comillas, a ver, entre comillas, sí, cualquier actor podría entrar en este mercado. Ya hemos visto Ubitus, Boosteroid y muchas otras empresas en VIA GeForce Now y hay algunas más, pero la verdad que no las recuerdo todas. Y luego, el acuerdo con Call of Duty. Para mí, el acuerdo con Call of Duty es una de las cosas más importantes, porque tener a tu principal opositor a la, bueno, a la empresa o al actor que ha estado dándola mortal semana tras semana, día tras día, mes tras mes, a todos los reguladores diciendo que esto es un monopolio, que esto es la muerte del sector de los videojuegos, que Sony no puede sobrevivir. De hecho, hice un vídeo hablando sobre esto. Incluso, desde mi punto de vista, y muchos pensamos así, menospreciando sus propios estudios, sus propios juegos. Es más, la propia jueza Corley le dijo, oye, pero si vosotros tenéis un juego como God of War, ¿por qué no lo metéis día uno en PlayStation Plus? Por ejemplo, ¿no? Hubo ahí unas cuantas declaraciones de la jueza, unas cuantas correcciones o tirones de oreja bastante importantes, como por ejemplo, cuando le dijo a la FTC en Estados Unidos, oye, que estamos aquí para defender al consumidor, no para defender al Sony. El daño que esto le haga a Sony no nos debería preocupar, nos debería preocupar el daño que le haga al consumidor. Todo esto lo tratamos en su momento, ¿no? Pero como veis aquí, ahora Microsoft tiene nuevas pruebas, la partida ha cambiado, las reglas han cambiado, ahora Sony ha firmado el acuerdo, por lo tanto Sony ya no puede quejarse, tú no puedes... Oye, sí, estoy de acuerdo, vamos a llegar, vamos a firmar un acuerdo, vamos a firmar un contrato para hacer algo juntos que nos beneficie a las dos partes y luego me quejo... No, vamos a ver, no sirven así las cosas. Cualquier juez, cualquier persona con dos dedos de frente te va a decir, tío, tú no puedes firmar esto, estar de acuerdo, yo lo firmo porque quiero que esto se lleve a cabo y luego a la vez estar criticándolo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo continúa la cosa, en qué queda todo esto y como siempre toda la información la tendrás aquí al minuto. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Quiero que me digáis lo que opináis sobre todos estos temas que ya sabéis que leo todos los comentarios sin insultos, por favor, especialmente a mí, no sé por qué ahora me está llegando gente directamente a insultarme, bueno, pues bloquear y a otra cosa, mariposa. Así que señores, me quedo leyendo vuestros comentarios, os podéis suscribir, podéis dejarme un fuerte like y si queréis juegos más baratos los tenéis en Eneva al 40%, juegos digitales, Game Pass, tarjetas prepago para PlayStation, lo que vosotros queráis, todo al mejor precio y además me estaréis echando una mano con cada una de vuestras compras. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, bye.